Canal Puebla punto com Sin lugar a dudas los municipios que conforman la Sierra Norte Poblana guardan diferentes historias que a lo largo de los años han contribuido a forjar la identidad de todos y cada uno de sus habitantes quienes desde el pasado y hasta nuestros días son protagonistas de diferentes pasajes Nace la rebeldía natural, se apoyan en José Manuel Lucas un tlactuani proveniente de las estirpes más altas de los aztecas y que por eso recibía el reconocimiento siempre de todos los hombres indígenas de la región su hijo Juan Francisco Lucas, que en aquellos años era un muchacho de 14, 15 años ya se había adherido también a este movimiento y a la cabeza de los hombres de Coatecomaco fueron hasta Tixla, Guerrero a entrevistarse con el presidente de la república caminando hasta Guerrero allá donde ahora son los problemas tan graves que sufre el país se trajeron el primer fundo legal la autorización del presidente de la república para fundar su pueblo y venir a recuperar sus tierras Ejemplo de ello es Ochiapulco, una localidad con unos 5 mil habitantes enclavada en la sierra nororiental de Puebla apenas a dos kilómetros de Zacapuazla y que el 30 de noviembre de 1855 sus hijos lo convirtieron en municipio tras protagonizar una de las disputas más sangrientas de la región para recuperar sus tierras que previamente habían sido despojadas por uno de los caciques del lugar Domingo Salgado de la Hacienda Manzanilla En aquellos tiempos el éxito fue tal que el gobierno de la república representado por el general Juan Epomuceno Álvarez reclutó a los Ochiapulcas para enlistarlos en las guardias nacionales donde libraron diferentes batallas aunque la más representativa fue el 5 de mayo de 1862 cuando fueron pieza clave para derrotar al ejército francés al más poderoso de la época Incluso los especialistas aseguran que durante varios años existió un error histórico pues quienes se enfrentaron a los suavos fueron Xochapulcas así como tetelenses y de Zacapuazla solo participó Ignacio Bechtancourt Ellos participaron desde la llegada de los franceses en Veracruz fueron con don Juan N. Méndez y el general Juan Francisco Lujo llevó a su ejército allá en Orizaba, en las cumbres de Culcingo después vieron que no podían con la fortaleza de los franceses se regresan a Puebla con el general Zaragoza para organizarse en la batalla del 5 de mayo ellos ya tenían conocimiento de todas las luchas ya tenían experiencia inclusive Incluso en el municipio existe un pequeño museo de sitio en honor al general Juan Francisco Lucas originario de Xochapulco que muestra diferentes accesorios y documentos históricos de la batalla de Puebla y el sexto batallón de la Sierra Norte donde triunfó al lado de Juan Epomuceno Méndez y Juan Crisóstomo Bonilla es decir los tres juanes que menciona la historia Mire, hay muchas armas que se utilizaron entonces bayonetas, algunos rifles, machetes cañones, sobre todo un cañón que fue de la época de... hay dos cañones pero uno es de la época de los franceses y otro es de la revolución hay uno que tiene ruedas y ese fue de la revolución precisamente, me quedan los juiciosas de disfacción que mi padre también fue revolucionario junto con mi padrino que se llamaba Jorge Sánchez mi padre se llamaba Herminio Dinorín y se trajeron ese cañón en las luchas que tuvieron en la revolución con ruedas y está por aquí pero el otro cañón es de la batalla de Puebla del 62 Durante la época de reformas Xochapulco fue identificado como uno de los municipios más liberales de la región no existían templos católicos y Juan Francisco Lucas permitió la instalación de una misión protestante y nunca reconoció al imperio Nunca reconoció al imperio sin embargo toda la región norte del estado se llamaba Setezitlán, Tlatlauqui, Zacapuazla, Tetela, Chignahuapa toda la región Huauzinango, Villajuares muchos reconocieron al imperio inclusive había luchas entre ellos solamente Xochapulco se conservó libre de pertenecer al imperio Xochapulco se ubica a 192 kilómetros de la capital poblana y colinda con los municipios Xochitlán de Vicente Suárez Zacapuazcla, Sautla y Tetela do Campo con imágenes de Álvaro Morales Leonardo Torija Cervantes Canal Puebla canalpuebla.com